Hay varias iniciativas respecto al feriado del 20 de septiembre en la región de Coquimbo. Todos sabemos el origen, la fiesta de la Pampilla, la celebración de la Independencia y es una tradición muy importante en la región. Y normalmente se tiene que estar cada año renovando esta posibilidad de que tengamos feriado el 20 de septiembre. Nosotros esperamos que esto sea permanente, hay distintos proyectos y vamos a estar apoyando a cada uno de esos proyectos indistintamente de los colores políticos que tengamos cada uno. Lo importante aquí, quiero decir, es que estamos todos juntos detrás de esto y que efectivamente, de manera definitiva, el 20 de septiembre sea considerado feriado para toda la región de Coquimbo.